No me cierres la puerta en la cara, no me cierres la puerta en la cara. Da mucho miedo este juego, ¿vale? Pensé que era una sección del Xavi en donde explicaba cómo dilatar el coliflor dada su experiencia de sumisa en la relación saluditos X de... Saluditos. ¡Temendo Virgo! Marruncho barra... ¿Estás muteo? Muchísimas gracias, Marruncho. Hola, Nisa. Hola, Xavi del 8. Debo decir que me alegra que haya variedad. Siempre es bueno verte cagar encima por otra cosa que no sea LOL. Sigan mejorando. Ahora me siento muy simp, así que lanzaré unas facturas. Eres un cirquera que pone a bailar su monito para ganar dinero con la exploración animal. Hashtag llamen a peta. Xavi, Camila te manda a decir que le respondas los mensajes. Que Nisa no se da cuenta. ¿Qué es esto? ¿Se bajan las donos o se quitan chat? Bajarlas, ¿no? ¿Las bajo? Sí, bájalas. Tío, en plan... ¿Esto es un vídeo o qué? En plan... No puedo moverme. ¿Por qué es un vídeo, tío? Porque no me he enterado de la historia, tío. Estoy como en una casa en plan encantada, rollo... Pasan cosas raras, paranormales... Y hay bichos que asustan. Es lo único que sé. Pues Melitux me dijo que estaba muy bien y que me gustaría. Ah, vale. What the fuck. Es la intro, esto. ¿Ok? ¿Ok? Dice que buscó por todos los rincones pero no encontró ninguna evidencia que confirmara actividad paranormal en la casa. Así que ahora se va a un campo pionero en Rusia, abandonado, porque a sus suscriptores se le han pedido para encontrar los rumores de que los locales han estado hablando de no me ha dado tiempo. Y bueno, que hay fantasmas de gente muerta, las manos de los residentes, los bodies de la... o sea, los cuerpos de las personas no fueron encontrados, bla, 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 ha vuelto a Rusia, ha escuchado rumores, tradiciones, bla, bla, bla. Y ha cogido su cámara, su saco de dormir, su mochila, comida y se la ha llevado a la mansión encantada. ¡Más o menos os habéis enterado, ¿no? Muchísimo texto, pero ahora empiezo el gameplay, es bueno, es bueno, ¿eh? O sea, de los juegos de miedo que he estado mirando, esto es top. Me gustaría en plan poder moverme. No hace falta que me des tanto tiempo para leerlo, ya lo he leído. Ok... Necesito explorar este campamento, vale. Eh, se ve bien, ¿no? No hay tirín, creo que no hay tirín. No, se ve bien, se ve bien. Ok, pues tengo que ir por aquí. Vale, si alguno se sabe el juego y me quiere ir guiando, yo encantada. Entonces, me habéis dicho que baje las donos, bajo las donos, un momentín. No, va a tardar dos segundos. Gracias, ojo. Muchas gracias el alma de Barbaratron Hola Alguien ha estado alimentando a los gatos aquí Pero que estafa, cállate Vale Seguimos por aquí Vamos a ir para adelante Ok, puedo quitar las tablas Venga, quita las tablas Quita las tablas Oye, ¿esto qué es? Una foto de un edificio Más tablas El váter Muy mía, esto es como el baño de vuestra casa Zordos, que no limpiáis SR de Lewis 10 se ha unido a la Chepa Army Muchas gracias, bro, por este sub Mirad, aquí hay algo para coger Una martiusca Yo tengo un montón de estas ¿Por qué no? No puedo No puedo interactuar con ella O sea, lo que sé es que creo que no puedo morir Pero me asustan mucho más que en un juego normal Y esta puerta no la puedo quitar Ha sido el crujir de las maderas al pasar, ¿no? El fusible está explotado, ¿no? No hay luz en el edificio Vale, entiendo que necesito un fusible, ¿no? Vamos a buscar un fusible ¿Y esto qué es? Russian English Dictionary Vale Diccionario de ruso-inglés Una videocámara Vale Ok Hold down the middle mouse Tengo miedo ¿Cómo quito el modo este? ¿Cómo quito el modo nocturno? Ay No, tío, me da miedo esto Hostia, y el rabbit este no estaba aquí, ¿no? El conejo Hostia, un pájaro muerto No, 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 ni de coña Callate, coño No soy muy ordenada, pero tampoco vivo Tío, ¿veis esta puta martiusca rara, tío? Me da mucho mal rollo, tío, este bicho Eh, ¿no se puede quitar? Supongo que no Eh, necesito un fusible, ¿vale? Entonces, chat Eh, por favor, necesito que... ¿Qué ha sido eso? ¿Xavi? Era yo Eh, hemos hecho una encuesta De que si se quitan las donos Para, en plan, de esto Y han puesto más que se quiten Las quito, vale Las paro, las paro Un 72 Han tirado algo, lo habéis visto En plan, era la cabeza de una muñeca rodando ¿Ok? ¿Por qué se quita la cámara? No Dentro de poco anochecerán Necesito encontrar velas Velas Ahí por el suelo, velas Tiene que haber Tío, el conejo ¿Qué es esto? ¡Velas! ¿Vale? Estos son cerillas Una foto Ok Tío, el puto conejo Ese de mierda Me está poniendo los nervios ¿No estaba antes en el baño el conejo? Pues haría que sí Me largo de aquí, ¿vale? Tío, necesito el fusible Necesito encontrar un Un mechero O cerillas Tío, ¿dónde hay cerillas? Hostia, ¿y esto? No hay investigación No está en curso Pero no se queda una desaparición Perdón Dicen que apagues Que apagues la luz Estos cabezas de huevo ¿Apaga la luz del todo? Es que entonces no se me va a ver, ¿eh? A ver Pero a ver cómo se te ve, te digo Sí se te ve ¿Se me ve? ¿Se me ve bien o qué? Sí, 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 se me ve Vale, pues jugamos así Vale, esto tiene pinta de ser algo de algún puzzle Vale, voy a buscar las cerillas Tío, ¿estas no son cerillas? ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh! ¡Mechero! ¡Mechero, mechero! No, dice que casi está vacío Pero no puedo usarlo Guau, o sea que me voy a quedar sin mechero, ¿no? Tío, el puto conejo lo habéis visto Ya no está aquí ¿Qué es esto? Dice, ahora puedo encender las velas ¿Ok? Pues se enciende las velas ¿Qué quieres que te diga yo? Vale, mira ¿Velas encendidas? Dice, ahora puedo poner mi saco de dormir ¿Y dónde está tu saco de dormir, pedazo de gilipollas? ¿Lo llevas en el bolsillo mágico de Doraemon o metido en el culo? Me da miedo ¿Estará aquí mi saco de dormir? Tío, la martiusca, esta me da muy mal rollo Basta ¿Por qué hay máscaras de gas en el armario? Oye No veo mi saco de dormir ¿Dónde está mi puto saco de dormir, bro? ¿Mi saco de dormir? Pero explora Es que, a ver, tampoco puedo ir a muchos sitios Claro, hay tres sitios donde ir El pasillo La habitación donde estoy Y el baño Este es el saco de dormir Vale, vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo Perfecto Bien Necesito prepararme para la noche Necesito dormir un poco Así puedo grabar el material durante la noche Noche uno No, esto me suena a Five Nights at Freddy's, loco Se parece Sao con esa cámara ¿Qué decís, hijos de puta? Vale, es por la noche, ¿ok? Tengo miedo No hay luz Solo hay unas velas ¿Y esto qué es? Un reloj, una botella ¿Y el papel para las pajas? Este juego no es realista Ay ¿Qué suena? Vale, vale, vale Por la noche parece que me Deja utilizar la cámara Oye, esta puerta no estaba abierta antes El pájaro muerto Lo han sacado del váter Oye, ¿hay un santo ahí o qué es eso? Es un santo, ¿no? Tío, hay más pájaros muertos que antes Vamos a abrir la puerta No quiero No quiero chat Oye, ¿esta habitación es diferente? Me lo parece Hostia, ¿esa máscara de gas? Ok Ahora el muñeco está cabeza abajo Y han roto la ventana No me quiero girar Va a pasar algo cuando me gire, ¿no? El vecino Oye, ¿eso es un símbolo nazi? ¿Dónde creéis que hay que ir, chat? ¿Qué está pasando, tío? Me siga gobiando un montón, tío No sé qué está pasando, bro Me van a matar ya Me van a matar ya Han cerrado la puerta Han cerrado la puerta Que suena... ¡Ábrete, coño! Derecha ¿Cómo que derecha? ¿Derecha qué? ¿Derecha qué? ¿Hay algo aquí? No hay... No hay nada Me estáis troleando para que me maten Tío, de verdad, ¿eh? No sé qué hay que hacer aquí Pero me han encerrado, hijos de puta Nada, voy a... Voy a intentar a volver a abrir la puerta, ¿vale? ¿Pero por qué no se abre la puerta, tío? ¿Por qué no se abre la puerta, bro? ¿Por qué no se abre la puerta, tío? Ok, había una niña fantasma en mi saco de dormir Vale ¿Cómo he llegado hasta aquí? Parece que estoy en un sitio nuevo, ¿no? Es donde dormían los niños en el campamento Hay una radio No funciona Dice que necesita encontrar su cámara de vídeo Vale, aquí hay como fotos y eso Aquí no hay nada que pueda coger Oye, ¿no escucháis como moscas? Es una paloma, mirad ¿Pero alguien la ha puesto de comer ahí? What the fuck ¿Y aquí abajo no se puede? No Vale, pues creo que no hay nada para coger aquí Ok, estos son los juguetes El conejo ya no está aquí Vale Y voy a ir a donde estaba mi saco de dormir Mira Se puede ver esta parte también Esto estaba cerrado ¿No hay videocámara? Ah, mira, está ahí en el suelo ¿Qué pone? Dice No puedo leer lo que dice Necesito conseguir el diccionario de inglés ruso ¿Vale? Ahí está el diccionario No eres bienvenido aquí Vale Hay algo respirándome en la nuca Soy yo quien respira Dice Necesito encender las luces de todo el edificio Para eso necesito el fusible Y mi fusible, pero Tío, mira La martiusca esta antes no estaba No está cantando ¿Pero quién está cantando, cabrón? Oh my god Pero va a pasar algo malo, ¿no? Cuando quite las tablas de este sitio Va a pasar algo muy malo Cuando quite las tablas Odio los jugadores de medio, ¿en verdad? Porque estoy jugando esta puta mierda ¿Qué es eso? Una persona es un bicho Sí que había moscas, ¿eh? ¿Qué pone aquí? No sé No funciona Necesito el fusible ¿Pero qué es lo que está cantando, tío? Me está rayando mucho, Chad Me está rayando mucho ¿Quién canta? Hay otro pájaro muerto aquí Eh, ¿sabéis dónde está el fusible? No lo veo En plan, está todo lleno de mierda Y no veo nada ¡Qué asco! ¡Moscas! Dicen No he terminado de mirar Por esta habitación O sea, tiene que estar por aquí Es un juego para tontos Gente como yo Ha dejado de cantar ¿Quién está detrás de ti? ¿Qué dices? Gilipollas Aquí no hay nada, tío Me ha entoncado, bro Hay una mano aquí ¿Por qué? Qué mal rollo, ¿no? Una mano ensangrentada Y el trozo carne Este Y ese libro Tampoco Vale Dice que la directora María Del campamento Había desaparecido Que había cuidado De niños en un orfanato Del 44 al 50 Y que Se entregaba mucho el trabajo Y que la disciplina Era lo más importante Para ella Así que los Sus padres Me dejaron a cargo De los niños Vale Ok ¿Y qué es? La que está cantando Entiendo que es esa, ¿no? Tío, ¿puedo irme? ¿Qué es lo que tengo Que coger aquí? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es esta puta mierda, bro? No entiendo ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay Que no estoy viendo, bro? No hay nada ¿Esto? ¿Eso? ¡Eh! Pues sí No Me deja verlo Pero no puedo Interactuar con él Ni nada ¿Ok? No me deja abrir La ventana tampoco Mires el techo, por favor ¿Por qué? ¿Qué le pasa al techo? ¿Estás segura de que quieres salir de esta habitación? No me deja, tío, salir ¿Por qué? Tengo que coger algo, bro Debe haber algo por ahí En el suelo tirado Que no estoy viendo, tío ¡Ah, mira! ¡El fusible! Ah, vale Se lleva la caja entera ¿Ok? Dice Necesito llevar a la caja A mi Saco de dormir Vale Me he confundido No es el saco de dormir Por aquí Es por aquí Madre mía Va a pasar Ok Ok De verdad Voy a acabar con un paro cardíaco Voy a acabar con un paro cardíaco Os lo digo Vale Cogemos fusible Fusible En donde los fusibles Y esto Pues no sé En plan Ya están los fusibles Habré que darle al switch Lo que no entienden En plan ¿Por qué están los fusibles aquí? El switch es la otra habitación En plan ¿Qué queréis matarme de un paro cardíaco? ¿No? Vamos al switch Venga Uno, dos, tres ¡Pum! ¡Luz! No La radio La radio La radio Mira Aquí hay otra cosa Nada Un poema Tétrico y siniestro Nada importante En esta vida hay que leerlo justo, tío Si no pierdes mucho tiempo Oye, ¿qué hago aquí? En plan Me largo, ¿no? En plan No hay nada que hacer ¿Verdad? Yo me voy Vale ¿Y ahora qué? Voy al baño No, no Va a pasar algo Va a pasar algo Va a pasar algo Vale Dice Dice Necesito ir a la cama Estará oscuro pronto Ok, pues me voy a dormir Me voy a dormir Noche dos A ver qué pasa esta noche Tengo miedo Penétrame Déjame leer Mala culia A ver Es una historia de mierda ¿Qué más da? El reloj Ha parado a las 3 Y 7 de la mañana No a las 4.20 A las 3 y 7, ¿vale? Vamos a coger la cámara Vale Oye, eso es Raro, ¿no? En plan Ese dibujo cae en la pared Como de un misil Tengo miedo Chat En plan No sé a dónde ir Yo no sé por qué me hago esto En plan Yo no quiero jugar Juegos de miedo Os lo juro Tío, ¿por qué todas las puertas Están cerradas, bro? ¿Cuál vamos? Izquierda o derecha Es un satélite Ah, vale Pensaba que era un misil Vamos aquí Tengo miedo Tengo miedo, chat Esta radio de mierda No, no, no me cierres La puerta a la cara No me cierres La puerta a la cara No, 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 no No, 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 no Tengo que entrar en la habitación de la izquierda, ¿no? Tengo que entrar en la habitación de la izquierda, ¿no? Tengo que entrar aquí. Esa caja no estaba aquí antes. Está cerrada. Sería interesante ver lo que hay dentro. Joder, pues menú monumento, tío, pero mira lo que hay dentro de la puta caja, bro. ¿A quién le importa lo que hay dentro de la puta caja cuando estás a punto de morir, bro? Mira, 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 se han llevado el trozo de carne, bro, se han llevado el trozo de carne. Tengo miedo. Dejadme en paz. Teníamos una caja con bombillas, tío. Hay que retroceder lentamente a por la caja con bombillas. Se ha retroceder a por la caja con bombillas. ¿Dónde está la caja con bombillas? ¿Dónde está la puta caja con bombillas? Aquí, ¿verdad? Vale, vale, coge una bombilla, coge una bombilla. Tío, coge una bombilla. Me cago en tu puta madre. Gracias. Se me va a caer azul y la voy a romper. ¿Cómo la pongo, tío? Tengo miedo. Ahí, ¿cómo la pongo, chat? No, no, ahí. Tengo miedo, en plan, no, no, no sé qué hacer. No quiero entrar ahí dentro, la verdad. Estaba el bicho que ha cogido el cadáver. ¿Qué pasa en el baño, tío? Está todo como de repente muy oscuro. ¿Y mi cámara, loco? ¿Por qué no usas la cámara, pedazo de gilipollas? Hay que entrar en el baño, ¿no? No, 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 no. Tío, que no, que no, que yo no entro ahí. Yo no entro ahí, chat. Yo no entro ahí. Voy a coger otra bombilla. Yo creo que tengo que coger más bombillas, ¿eh? Ah, vale. Vale, vale, ahí. ¿Qué es lo que suena? Tío, eh, ¿qué mierda es eso? ¿Esto es Shaco Naxter? ¿Qué es esa caja? ¿Qué es esa caja? Mira, soy yo, tío. Qué puto miedo. Esto cada vez da más miedo, tío. Una caja. Está goteando algo, ¿lo veis, no? Dios mío, ¿de verdad? Eh, basta. No sé ni qué hacer, en plan, no sé ni qué hacer ahora mismo. Ya no puedo coger bombillas. Espera, me pica el sobaco, perdón, ¿eh? Me asusté. Yo no, van a asustarte, tío. Era, era el peluche ese de mierda. Lo habéis visto, era el Shaco Naxter, muy chiquito. A la izquierda suena un hombre respirando. Era Bojo Mojo, correcto. Es el Abojo Mojo. A la izquierda suena un hombre respirando. Y a la derecha se ha metido Bojo Mojo. ¿Por qué puerta voy? Izquierda o derecha. Izquierda, hombre respirando. Derecha, Bojo Mojo. ¿Cuál voy? Izquierda. Es que hay un espíritu, ¿eh? Se ha callado, deja de respirar. Me ha cerrado la puerta. No me cierres la puerta, hijo de la gran puta. Mojo Mojo. Oh my god, mirad esa puta muñeca. ¿Qué es eso, cabrón? No me quiero mover. Esto... Si me muevo me va a atacar, ¿no? Sí. Ok. La llave, la llave. Con esto puedo abrir la caja. Vamos a abrir la caja. Caja, abre. Ábrete, caja. Querido diario, hoy es el opening anual del campamento. Me he estado preparando para este día durante tres años, así que este verano es especial para mí. Durante estos días entraré a gente real en esto. Y ya está. Ya está, en un diario. Ok. Vale. Segunda noche ha sido horrible, tío. Horrible. Horrible. Lo he pasado muy mal. La verdad. Esto es una puta mierda del juego. Ha sido una muy mala idea, tío. Debería haber jugado a otra cosa como el Outlast, que no daba tanto miedo, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para ultrasonidos o qué? ¿Y esto? ¿Para dónde estoy, tío? Estoy en un montón de... Hay un montón de pupitres por aquí. Dice, los doctores hicieron el diagnóstico erróneo para Iván. Él necesitaba un trasplante de decoración. Es la única cosa que le ayudaría. Ya no tengo fuerza para luchar contra los doctores. Hemos decidido no contactarlos otra vez. Curaré a mi hijo por mí misma. No importa lo que cueste. Vale. Suena ritual satánico. Tío, ¿dónde se coño está mi mierda de cámara, bro? Que yo aquí no veo nada. ¿Alguien ve algo? Yo no veo nada. ¿Qué es eso? ¿Eso es una cruz? ¿Qué es eso, tío? Me da muy mal rollo. ¿Puedo coger la vela? Tampoco puedo coger la vela, tío. ¿Qué pasa? Me falta IQ al personaje que... Bro, ¿por qué estoy atascada en un montón de pupitres, bro? Ay, me da miedo. Suenan muchos pájaros. Suena tac-tac. ¿Qué es tac-tac? Tac-tac. Soy yo andando, ¿no? ¿Qué es eso? El marco de la puerta. Bro, que no se ve nada, cabrón. No se ve nada, cabrón. ¿Cómo quieres que coja algo e interactúe aquí? ¿Dónde coño está mi mierda de cámara, tío? Prende la luz, pero que no veo, en plan, ¿dónde se prende la luz? Lo único que veo un poco es esto. Pero no tiene, en plan, interruptor. No veo nada. Pero prende la luz, aprieta F. Ah. Vale. Joder, en ningún momento me han dicho que se encendía la luz con la F, ¿eh? Ah, vale, que lo que he cogido es una linterna. Buah, yo que no sabía que las linternas antiguas eran así. Pensaba que era para las psicofonías y eso. Vale. ¿Ha sido Xavi o el juego? Xavi, basta, ¿eh? No me rayes la cabeza, Xavi. ¿Qué? ¿Esta era la habitación llena de mierda? Es el Xavi, ¿no? ¿Es el Xavi o...? Tío, deja de hacer las gilipollas. Mira. Ah, es como que he vuelto al pasado, ¿no? Mira. Tío, ¿por qué hay un tricifro en medio de la puerta? No me mola de nada que haya un tricifro en medio de la puerta. Mira, el puto muñeco ese. Que los niños y los monitores están durmiendo que no quieren despertarlos. Vale, bro, ok. Tendré que volver aquí. Hostia, se ha levantado esto. ¿Ve qué hay? Ah, no, necesitamos correr. Todo es por culpa del director. He estado espiándola y he estado hablando a alguien acerca de algo malo. Tienes que creerme, avisa a todo el mundo. No tenemos mucho más tiempo, así que hasta que haya escondido su llave en el coche. Podemos hacerlo, ayúdame. Ok. ¿Y dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está la caja fuerte? Diciendo que aquí, ¿no? Basta, tío, por Dios. Tío, caí en la caja fuerte. Esto es de second gas cylinder. ¿Qué dice? Como que hay un cilindro de gas que ha robado. No sé, ¿qué hago ahora? ¿He cogido algo de ahí o no? Que tampoco puedo pasar al otro lado, ¿sabéis? Ah, vale. Soy gilipollas. ¿Qué tal? Dice que este spray es para dormir a los niños para que lo lleven al médico. Vale. Le falta el filtro, la máscara de gas. Esto, buah, tío, no lo voy a leer. Y esto, tampoco, tío. Un niño que no tenía padres. Pues muy bien. Hay un pájaro muerto. Vale, vamos a seguir. Un dos, un dos, un dos, un dos. Sigamos. Venga, sin miedo, tío. Vale, ¿y ahora? Con esto, o con el gas, lo pongo ahí para dormir a los niños y entonces podré abrir la puerta sin despertarlos. ¡Qué gran idea, cabrón! Uy, va, ¿qué es eso? ¡Buah! Y así mataron a un montón de niños, ¿no? Y por eso este sitio está maldito. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? La mascarilla. ¿Creéis que me he muerto? Pero que la mascarilla no tenía filtro Decía que la mascarilla estaba rota Yo creo que no lo he hecho mal, ¿eh? El diario de María Esta es la directora... Bueno, la tía esta que desapareció El diccionario Un boli, mi cámara de vídeo Me la voy a llevar Y... Ya está, ¿no? En plan, cada noche Me despierto en un sitio diferente Ok, perfecto Eh... De puta madre La verdad, hostia Hay otro... Otra notita Eh... Te dijimos que te fueras de aquí Deja este lugar en paz Dice que hay Páginas que faltan en el diario De María, que puedes... Que busquemos Las respuestas Ok ¿Le doy? Dice, está bloqueada ¡Hay alguien detrás! No me jodas No me jodas No me jodas, cabrón No me jodas, cabrón Voy para el otro lado Yo me largo Voy para acá Ok, pues... Nada, habrá que buscar las páginas Que faltan del diario de María No entiendo Durante este día Vale Eh... Había tantas cosas en el suelo antes Yo creo que no, ¿verdad? ¿Los pájaros muertos? ¿Ya no hay pájaros muertos? No te cagas, Nisa Yo no me cago, no me cago Tranquilos, chat Tranquilos Vale Eh... Esa puerta no la puedo abrir La caja sí que la he abierto Tío, ¿qué es lo que suena? Oh, miedo, tío Me da muy mal rollo, de verdad Este sitio me da muy mal rollo No sé a dónde tengo que ir Aquí tampoco hay nada Entiendo que tengo que hacer algo Si yo sigo en esa puerta Pero creo que me da muy mal rollo Ah, mira, aquí Dice que en 1958, al final del verano Los padres llamaron a los niños Y nadie respondió Cuando llegaron al campo No encontraron a nadie Solamente las cosas abandonadas Y todo hecho un desastre Y que los locales intentaron ayudar A encontrar los niños desaparecidos Todo en vano Eso es lo que pone O sea, como que han desaparecido los niños O sea, que se iba a abrir la puerta Después de esto O sea, la historia es que Madre no puede curar a su hijo Así que madre sacrifica Todo un campamento de niños Y el campamento se vuelve un campamento fantasma Tío, no sé dónde tengo que ir Qué cojones tengo que hacer Para abrir la puta puerta Está loco Mejor no tengo que abrir la puerta O sí Dios, que me da muy mal rollo, bro Revisa el diario ¿Y cómo lo reviso? ¿Cómo reviso el diario? En plan, no hay ningún tutorial De cómo abrir el inventario A la I A la O ¿Ve? Cliquealo ¿Pero cómo que lo cliquee? ¿Dónde coño está? Estará en la primera habitación, ¿no? De estar en algún lado Dios, ja, 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 ja Es ciega ¿Qué pasa, tío? No lo veo, bro No lo veo ¿Me puedes decir dónde coño está? ¿Es esto? Ah Sé lo que ha pasado aquí Me dejarás ayudarme Déjame ayudarte Dime, ¿quién eres? Esa es la nota que le he escrito, ¿no? Al fantasma ruso ¿Vale? Vale, vamos a seguir Qué gran idea Qué gran idea, cabrón Qué gran idea, cabrón Están llamando al teléfono Voy a coger el teléfono El conejo era el mismo conejo que acabo de ver aquí, no había visto Debería intentar escribir la carta otra vez Vale, ¿qué es? Vale He leído que había... Que ha habido gente asesinada aquí Hiciste tú eso, dime Y entonces puedo ayudarte Esto es lo que he escrito yo Y se lo voy a mandar por debajo de la puerta Al conejo malo ¿Vale? Es una gran idea Gran idea, parte 2 Tío, en una de estas Tío, en una de estas abre la puerta y me come Dime algo, ¿no? Conejo Conejo Tío, tengo miedo, bro ¿Qué hago ahora? ¿Abirte la puerta? Voy, voy, voy Abri la puerta Voy a abrir la puerta No, 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 no Abro la puerta Escribo otra nota No puedo escribir otra nota What the fuck What the fuck Me ha escrito una nota El conejo Fui acusado Pero no lo hice ¡Sal de aquí! ¿Qué ha pasado? 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 ¿Hay un papel ahí? ¿Dónde? No, no No hay ningún papel Está el periódico ese de mierda Antes Pero Ah, sí Sí que hay un papel Cuenta las leyendas De que había un orfanato Cerca de este campamento En él vivía una niña extraña Que tenía miedo del agua No se lavaba Y no iba al río Un día Las niñas más mayores Decidieron reírse de ella La ataron las manos Y la tiraron agua por encima Estaba muy asustada Y huyó No la encontraron Durante muchos días Y decidieron Que ella estaba muerta Pero una noche Ella volvió En sus pijamas Toda mojada Y mató a todos Los que le hicieron bullying Después de aquello Su espíritu aparece En el baño En la luna llena Ok Me largo de aquí No quiero que me aparezcas En la luna llena Gracias Conejo malo ¿Le escribo otra nota? Voy a escribir otra nota Voy a escribir otra nota A ver que coño le escribo ahora Viva Cristo rey Joder No sé qué escrito En plan Algo de que Tu nombre es ya Bob O no sé qué Que es el En plan El niño este Que tenía una enfermedad Creo No lo coge No lo coge Tengo miedo chat No sé Voy para allá Supongo Pero me va a aparecer Un fantasma Vale Tío tengo miedo Tengo mucho miedo No me gusta esto De estarme mensajeando Con un fantasma A través de un papel Debajo de una puerta Me ha contestado Vamos a leerlo Sí Aquí me puedo comunicar Con mis amigos Guardamos este lugar Porque es nuestra casa Un montón de gente Viene aquí Solamente para romper Nuestras cosas Pero mis amigos Me ayudaron A alejar a los extraños Tengo miedo De que alguien me vea Y me diga Que vivo aquí Que esa gente Viene a por mí Ok Tío Basta ¿Puedo dejar En plan De intentar No sé Hacerle de psicóloga Al puto fantasma? Gracias ¿Quiénes son tus amigos? ¿Por qué están aquí también? Pues sus amigos Son todos los niños Que ha matado Tío En plan Bro No es tan complicada La historia En plan Hay suficientes red flags Para abandonar este lugar ya En una de estas Me abre la puerta Y me asusta Es que lo sé La muñeca de encima Del escritorio Nisa ¿Qué dices? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Esta es la muñeca que estaba antes ahí Pensaba que eran dos muñecas diferentes Pero, ¿sabes? En plan del mismo tipo ¿Sí, no? No, mira Hay dos Voy a coger la nota ¿Vale? Los espíritus de este lugar Aquellos que fueron torturados Permanecen encerrados aquí Aquel día La noche Después de que las luces se fueran Alguien llegó Probablemente era la persona De la que habló el director Él no me encontró Creo que por esto Ha envenenado a todos los residentes Y al director Ok Pero pareció una persona, ¿no? Bueno, tío Ve más gente alrededor de la casa Pero, fuck it Vamos a seguir Escribiéndole whatsapps al Al fantasma Todo esto estaba planeado Por el director del campamento ¿De qué estás hablando? ¿Qué clase de persona? ¿Con qué clase de persona Estaba ella hablando? ¿Lo ves? Una máscara What the fuck, bro Me largo, me largo, me largo Me largo, me largo, me largo Me largo de aquí Vale, creo que ya me ha respondido ¿Y eso qué es? Una foto Tío, por Dios En plan Ahora es cuando me asustas ¿Verdad? Fue todo ella Había la directora Hablando con alguien En el antiguo hospital Cerca del campamento Estuvieron de acuerdo En que trabajarían Por la noche Entonces me di cuenta De que estaba conectado Con nosotros Pero no pude avisarlos A todos No vi quién estaba allí Porque estaba Asustado y escondido En la mañana Fui al edificio Y no encontré a nadie Su caja fuerte Tampoco estaba allí Pensé que el hombre Y que sus asistentes Se habían llevado a todo el mundo Y los habían escondido Habían escondido Los cuerpos En el edificio Tengo que quedarme aquí Y vivir en la ventilación Solamente algunas veces Ir a las habitaciones Ok Vale Podemos dejar de hablar En plan Me suda la polla Sinceramente Quiero irme de aquí Quiero que se acabe Este puto juego Qué building O sea Qué edificio abandonado Cómo puedo llegar allí Es lo que le voy a preguntar ahora A qué edificio se refiere Sabe leer chileno Cabrones Mucho texto La verdad es que esta parte Es muchísimo texto Demasiado texto La verdad ¿Por qué hay una caja de música? No, no, no No me contesta Jacob no contesta más Es hora de ir al hospital abandonado Y quitar las Los tablones estos Que hay en la puerta Delantera Vale ¿Y cómo voy al hospital abandonado? ¿Cómo voy al hospital abandonado? Supongo que a través de esta puerta ¿No? Sí, ¿no? La principal Vale La cam ¿Qué pasa con la cam? Se ve borroso Se desenfoca Ah, vale Es porque, claro Como no hay luz Cabrones Me acerco un poquito más Night 3 Bueno Después de whatsappearnos Con el fantasma Tenemos la brillante idea De ir al hospital Maldito Por la noche Tío Jacob Dijo que podría encontrar pruebas aquí Echaré un vistazo Qué gran idea Cabrón Qué gran idea El diccionario de Rusia ¿Qué? ¿He sido yo? ¿He soplado la vela? ¿O ha sido algo? Vale Pasillo o puerta Pasillo o puerta Cerrado 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 Cadenas Cerrado Tío, tengo mucho miedo En plan Escucho muchas cosas Moverse Aquí hay gente Tío, hay ocupas En el hospital abandonado Dice He llegado aquí Necesito encontrar pruebas Ok, esa es la salida Como esto es tan ruso ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Yo no puedo abrir las putas puertas? Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está oscureciendo todo, ¿eh? ¿Qué pasa? Un casa sueños Y un Cristo ahí Oye Que no veo nada Tío, ¿por qué hay tantos ruidos Y no puedo interactuar con nada? Me está poniendo de los... Aún se 분들이 ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no puedoскую ¿Qué pasa? ¿Ay? Todo está en la casa Yo no puedo hablar con esto Tío, no puedo hablar con todo Después de perder a sus padres un orfanato Blablabla Trabajó con los militares ¿Qué cojones? Ahora hay un armario ¿Qué es esto? Es un armario, una mesa de torturas ¿Qué es esto, tío? No entiendo nada, tío Me está agobiando un montón Escucho pasos, tío, de verdad, eh ¿Qué mierda es esto, bro? Tío, en plan ¿Para qué me pones un armario? La muñeca esa diabólica No me gusta nada Dice La puerta lleva a otro corredor Debería cortar las cadenas Ya, pero ¿cómo cortas unas cadenas, tío? Mira, otro El doctor del orfanato fue detenido por tráfico ilegal de órganos durante seis años De manera que, eh, desfraudelentamente hizo diagnósticos incorrectos Y performó operaciones para quitar riñones El director no sabía de esto Y no podía continuar como líder de su posición Así que el orfanato se cerró Y el edificio pasó a estar abandonado Ok Este lugar no me dejará que me vaya Tengo que acabar lo que he empezado Vale Tengo que De verdad, eh Eh, me gustaría que no hubiera Un susto cada cinco segundos, eh He cogido algo del backpack Del backpack para cortar las Las cadenas Supuestamente Vale, perfecto Ful cobarde ¿Qué hablas, gilipollas? La muñeca de mierda ¿Qué mierda está sonando, cabrón? ¿Qué mierda está sonando, cabrón? ¿Qué mierda está sonando, cabrón? Un papel, un papel No sé si llegaré a la mañana Porque hoy, eh Porque el turno de hoy me está molestando Quiero irme de aquí Pero entonces no me pagarán Escucho voces No estoy solo Pensé que vi una mujer Más bien como una silueta Una sombra Eh, entró en el armario Eh, tenía miedo de seguirla Y de mover el armario No quería, eh Comprobar si era verdad O si era mi imaginación Así que, eh Eh ¿Qué mierda está sonando? No, dice Que no quería Eh, no sabía si era su imaginación O que se había agudizado Después de un vaso de vodka O sea, que estaba borracho En la cabina Había algunos productos Hechos de plumas Y copas web No sé qué es Me suena a araña Y no los he visto En ninguna parte Eh, son terribles Eh, huele como Cosas muertas Desde aquí Ok, me tomaré Otro vaso Y iré Iré a dormir Hasta mañana La cama hasta mañana Ok O sea, si en la suda La historia Yo lo paso En plan, yo Si estuviera jugando sola No lo leería La verdad Sí Pásalo Ok, ok Tío Tío, porque hay un puto armario Ahora aquí No lo entiendo, bro Ok Él dice algo de una mujer Y del armario Así que entiendo Hay que hacer algo Con el armario La botella de vodka Es esta, ¿no? Sí, mira La botella de vodka Que estaba tomando El tío que escribió esto Voy a abrir la otra puerta ¿Qué puta mierda es esto? Hombreo, estoy con los infrarrojos Esto si no se ve nada La negra vacía Todo lleno de mierda Todo roto Y una nota aquí Sé que lo que estoy haciendo está mal Pero no tengo lección Tengo que salvar a mi hijo, Iván Por suerte, Alexei Servigues Ha decidido ayudarme No debo defraudarle Nadie debería saber Acerca de nuestra aventura Ok Ok ¿Qué cojones? Aquí es donde le sacaban Los riñones a los niños Vale Hostia puta, ¿no? Qué puto miedo, bro Qué asco Está todo lleno de mierda Parece que hay que ir por allí, ¿no? Parece que... ¿Qué cojones? No tuve tiempo de salvarle No me lo creo Esto no puede estar pasando Este no es mi Venekas Le salvaré Necesito encontrar un donador urgentemente Seguimos Esta parte ya no da tanto miedo Me he acostumbrado a que me asusten Ya no tengo miedo, chavales Oye, tío Pero qué coño Tengo que hacer aquí Oh my god De verdad Tío, me da muy mal rollo En plan Las cosas que se escuchan ahí Supongo que en plan En esta habitación Me queda algo, ¿no? ¿No? Estoy observando ¿Qué dices, pedazo de friki? ¿Habrá otra nota? No creo, ¿no? ¡Ah! Tenazos ¿Para qué quiero las tenazas? ¿Para aquí? ¿Para aquí? Una pregunta sería ¿Para qué coño Quiero las tenazas, tío? ¡Ah! ¡Dios mío! Dios, estoy en el pasillo En el que se escuchan cosas, ¿eh? Este es el pasillo Donde se escuchan cosas Oh my god De verdad ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 Las putas muñecas de mierda, tío, de verdad Este juego es una mierda Pumelitox te odio, tío No tenía que haber jugado esta puta mierda Oh my god, bro Un año después de los eventos En 1950 El edificio fue reclasificado como un hospital Pero con cortes de presupuesto Dejó de funcionar otra vez Uy, va, perdón Hostia puta Aquí había una pared, cabrón Aquí había una pared Adentro del váter ¿Qué había dentro del váter? No había nada No hay nada Y aquí no hay váter Vale El armario Aquí es donde el borracho dijo que vio a la mujer Lo abro No hay nada No hay nada No hay nada Ahí va, quédate Quédate Aquí no hay nada , pero bueno La caja y... ¿Cómo no se ha descompuesto su cuerpo durante todos estos años? Dice. Vale, y ahora no hay puerta, de puta madre. Vamos a leer la nota. Deja que el que me encuentre sienta el dolor de una madre... El dolor de una madre que ha perdido a su hijo. Maldigo a todo el mundo que no puede ayudarme. Y como no me voy a ir, volveré. María, lo siento mucho, dice el protagonista. Vale, y ahora no hay cadáver. Muy bien, muy bien. Me encanta. Aquí están los documentos de 1958 donde Alexei... Dijo que no participaría en esto y decidió no trabajar con María. El caso en cuestión... ¿Quién estaba hablando con Jacob? No, no, pues eso. La verdad. Porque lo de Jacob no me he enterado muy bien. Eh, bueno, no me puedo ir, ¿no? O sea, esto está encerrado. No hay... O sea, me han encerrado aquí. No hay puerta, no hay nada, tío. ¿Qué hago ahora? No leo porque le da miedo. No leo porque nunca leo en los juegos. La verdad, me cuesta mucho leer. Vale, aquí. Eh, certificado de muerte, ¿vale? De... De... No sé, no lo entiendo. ¿Hay algo más? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ya está todo. Aquí no hay nada más. ¡Ah, un cuchillo! Necesito salir de aquí lo más rápido posible, ¿ok? Pues nos vamos ya de aquí. Tío, de verdad, basta. Déjame salir, déjame salir, déjame salir. No se puede salir por aquí. No se puede salir por aquí. No se puede salir por aquí. ¿Cómo salgo, bro? Ah, por aquí. Pa'lante, pa'lante, como los de Alicante. Pues aquí va a aparecer algo. ¡Tres semanas más tarde! ¿Sigue tres semanas aquí o qué? No me lo creo. He regresado al campo. Al campamento, perdón. Vale. Vale. Me sigue escribiendo notas. Hola, Jacob. No necesitas tener miedo. De que fueras acusado de algo que no hiciste. Me he cargado de todo. Le he dicho a ti que vivias con tus amigos. A todo el mundo que vivias con tus amigos. Y protege este lugar que ahora es tu casa. Tu amigo Alex Morton. Más o menos. Ha escrito eso. ¿Ok? ¿Ya está? Me alegro de que esta investigación haya salido tan interesante y única. He conseguido resolver este misterio de 58 y ayudar a Jacob a encontrar su paz y libertad. Puedes hablar, puedes leer sobre esto en mi blog, pero necesitamos continuar. Necesito otro lugar con una historia terrible donde las brujas vivieran. Y allí tendré un caso inusual. Te contaré sobre ello más tarde. Creo que ya está, ¿no? Gigi. Oye, he acabado el juego. Increíble. En final, era cortito, como os dije. Guay, guay, guay. Está muy guapo, ¿eh? Bueno, a ver si hay alguna escena proscréditos o algo. Creo que no. Está guay, está guay. Vale, bien. No. Ahí es. Estoy seguro. No. 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 ¡Suscríbete al canal!